Hola chicos, es el canal Legumi otra vez Oye, 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 ¿qué estás haciendo aquí? Este es mi canal, yo soy el que debe presentar Mira wey, a nadie le gustas tú, les gustan las lones Ya pasaste de moda, ya vete Así es, esta es la segunda recopilación de los mejores momentos de las convenciones Verán momentos icónicos como la vez que Kamikaze me conoció en 2015 De las tortugas ninja, una de las tortugas ninja Y creo que es la que me voy a comprar Si no encuentro la playera de, del Power Ranger Rojo Creo que es la que me voy a comprar Oh, cuando se la primera vez, el moñito legendario de las convenciones Si tú lo deseas pues No grabes mi cartera Didi, es que tiene mucho dinero A ver, muéstranos, muéstranos Ay, mira cuánto dinero hay Un papel, sí, un cupón No lo vean, no vean todo mi dinero, cupones de hamburguesas Cabrón Que me va a poner el moño dice Ay, sí, por favor Eh, pues en el pelo Le diría que en el brazo Pues claro, eso es negocio Usted muy bien Usted muy bien Sí sabe hacer negocio Vaya que te queda divino Mira Gracias ¿Cómo te sientes el que ya te empiecen a reconocer en las expo? No en la calle, sino en las expo Estos y más momentos en el video Así que disfrútenlo César Franco 2015 Gracias ¿Vos? Toma la foto con tu vida Sí Sí Gracias Pues bueno, cracks Como acaban de ver Se acaba de hacer Uno de mis sueños realidad Porque conocí al que Al que Al que Al que canta El opening de Digimon Si tú lo deseas Pues Ese Es él Si tú lo deseas Puedes volar Y solo tienes Cielo Felicidad No hemos empezado tan bien este día Porque fíjense que Justamente hoy Llueve En Cancún nunca chingados Llueve en estas épocas Y justamente hoy llueve Tanto que Se me mojo la camisa Vean nada más Está súper húmeda Y por eso no No le voy a preguntar nada Sobre Tony Star Porque ha de estar muy resentido ¿Verdad? Solo la foto ¡Ay! Mira Qué bonito Se le Un niño enfermo Por allá atrás Un niño enfermo Y un acapulqueño Del otro lado Ahorita esta convención Me ha gustado ¿A ti qué te parece Redex? ¿Te está gustando? No, la neta no No me está gustando Pero Es que Es que ve Ve esta Ve la calidad Ve la calidad Por ejemplo Para taparnos el sol Ahí Podemos ver Cómo utilizaron La manta De los 15 años De Andrea 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 Si estás viendo esto Yo quiero ser tu chamelán Por favor Aquí Redex También está blogueando Con su cámara Y su bello bigote Che Redex Ni siquiera cruje Ya está Está bien A ver La mía dice Usted O una amistad Íntima Se casará En el curso De un año Él se va A casar Con Andu Mira Que sabe Hola Que tal cracks Como estufas Bienvenidos Estamos En Playa del Carmen Si Si es un obsequio Para él Para mí De parceros ¿Eres un diablillo? Soy Angus Joe ¿Qué se supone? ¿Quién se supone que es? Un guitarrista De ACDC Que le gusta mucho Y por eso Se lo traje Van a ver La foto Ahorita Al lado de él Se ve bien contento Voy a hacer un espacio Y insertar foto Aquí Mira lo que contento Se ve ¿Qué estás haciendo Aquí parado? El bananero ¿Qué? El bananero Estás aquí formado Por Personas Que te va a llevar Como una hora Llegar hasta ahí Por el bananero Para que te diga Que eres un chupapijas ¿Sí? Bien por ti No se o sea Se ha movido De su fila Hace 20 minutos Que le hablé Y sigue en el mismo lugar Esa fila no avanza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Kamikaze! ¡Kamikaze! El bananero está dejando que le agarres el pene ¿Lo vas a hacer? Sí Tal vez Está chido Estamos ahora Por el soldado del invierno Y como dijo el hombre araña Aquí está su brazo de metal Está increíble La verdad Está muy muy chido Y su cabello También está muy chido ¿Por qué shampoo te lo lavas? No puedo decir marcas Me lo cobran después Ok Seguimos aquí en la convención En la tsunami Así es Ya lo vieron Acabo de grabar con el soldado del invierno Y al rato vamos a grabar con el soldado de la primavera Y lo hago con el del otoño ¡No mames! Hoy vengo bien mamón la verdad Oye Bridget ¿Qué? ¿Ya ves que así te gusta Steven? Ajá ¿Sí? ¡Pues te trajo un regalo! ¡Un super regalo! ¡Mira nada más! Te voy a dar ¡Soy a ejecutar! Me voy a dar la bolsa en la que viste esta playera de Steven Siempre quise una bolsa de playas ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No de nada! ¡Es lo mejor! ¡Mírala! ¡No de nada! ¡Glglo! ¡No de nada! ¡Easy! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más ¡Tengo que ser siempre el mejor! ¡Neo! ¡Me! ¡Te voy a quedar trabajando yo! ¡No de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale! ¡Muchas gracias! ¡Nada! Pobre muchacho, necesita desesperarse ¡Hola! ¡Ya miren! ¡Tenemos a unas cosplayers aquí! ¡Hola! ¡Me llamo Sonia! ¡Pero me dicen Chibi! ¡Y me llamo Ale! ¡Pero me dicen Alice! ¡Alice! ¡Y vienen de Supergirl! ¡Ah! ¡Yo de Playgirl! ¡Sí! ¡De Supergirl! ¡Y de Athena! ¡Nunca vi los caballeros de Sonia! ¡Pero quizá algún día no me voy a decir! ¡Es un clásico! Es que es muy joven ¡Somos ancianos! ¡Cálmate! ¡Ni tan joven! ¡Entonces a seguirla pasando chévere! ¡Así es! Hay demasiados animes. De hecho se destruyó. ¡Pelos todos! ¡No duermas! ¡No tomas! ¡No hagas nada de tu vida! ¡Sólo ve anime! ¡Ese consejo te doy! ¡Porque Supergirl son! ¡Ya llegó! Acaba de llegar Kamikaze. ¿Qué onda Kamikaze? ¿Cómo te onda? Sí, acaba de llegar. Son sus primeros pasitos. Pasitos aquí por la... Por la Expo. Después de... 8 meses. Después de 8 meses. Yo también esperaba... ¡Suscríbete! ¡No! ¡No asustaste! ¡Sienta! ¡Sí, está! Me parece bien. Entonces así como que estás tratando la guitarra. Me parece bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! Un saludo a ti, muchas gracias. Me conoce de esto. Sí, de dónde te toca. Yo siempre me voy a tener que regalar. Chicos, él es un fan. Qué buena onda de que nos reconocen y así. Quiero regalarle a Globito Cool. Muchas gracias. Globito Cool. Globito Cool. Globito Cool. Pues es un globo. PUN. Este es el primer regalo que me dan. Así en físico. Quiero decir que fue uno de los 500 suscriptores que él tuvo. 500 para arriba. Ya tenía como 600 y tanto. Polo. ¿Una foto? Sí. Gracias. Estoy a punto de realizar mi primera compra en esta convención. ¿Y saben qué voy a comprar? Esta playera, amigos. Oh sí. Por fin cumpliré mi sueño de ser Peter Parker, güey. Por fin voy a estar demente, kamikaze, güey. Mira este efecto que te voy a hacer, güey. Mira cómo voy a sacar mis telarañas. Seguimos aquí en la Expo Comics, amigos. Amigos, ahora me encuentro con... No, yo no soy Rodrigo. Soy Jane Glock, el dragón occidental. Y no se lo pierdan. Adiós. Y dragón a mí. Así es. Pues muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Vamos, la acompensa. Adiós. Les dije, sí o no. Les dije que les traería chico bestia. Pues aquí lo tienen. hola qué tal amigos y oye cómo vas con raven ya ahí ahí ya más o menos estoy pudiendo quitarla no te vas a flor como que no sé pero es lo que me llama la atención de ella su cara de muerta en vida oye y de qué animal te gusta a ti como convertirte pues no sé me gusta como de chango de felino porque luego dicen que los burros tienen pues igual y puede servir un día igual y este es el fin para conquistar a raíz de él ah sí ya se lo vi, ya le di el secreto, ya le di el secreto. Vean nada más ese sujeto camina con estilo, a eso le llamo caminar con estilo deberías dar clases de cómo caminar con estilo Drake y mis galletas las dejé aquí otra vez te las comiste? Ay Drake por qué siempre haces lo mismo compro galletas y te las comes en serio y es que siempre te... Oye, 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 oye tranquilo viejo Bueno, está bien, oye, ¿recuerdas a la maestra Heifer la que tanto te odia? Sí, sí, algo, algo Sí, la que tantas veces te ha castigado, bueno pues, lo que pasa es que te hice un favor Le di, tuve que hacer varios favores con ella pero ya te pasó, ya no tienes que quedarte en vacaciones Ya eres libre Drake Abraza mi hermano Abraza mi hermano Ya, vámonos, ¿no? Vámonos, ya, 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 sí Nada más déjame tocar a Enzo Ya vio muchas veces a Enzo y sigue Camikaze queriendo tocar a Enzo Yo ya me voy, voy a detener a este cabrón antes de que le pongan una orden de restricción o algo así ¡Camikaze! ¡Camikaze ven! Yo estoy emocionado, hace rato que no venía por aquí, de hecho les confieso que esta fue mi primera convención Yo vine aquí en el 2015 y fue la primera vez que vine a una convención y que conocí todo el mundo otaku En el buen sentido porque de verdad me agradan, son agradables sujetos todos ustedes Sí, aprendo un poco más a ser otaku y a pues conocer todo eso Porque recuerdo que yo antes era común y corriente, radical pero común y corriente Y ahora estoy a punto de comprarme una bandana de Naruto, estoy a punto de pasar a otro nivel en la otaku test de Kazumi Así que lo que están a punto de ver puede ser peligroso, les recomiendo guardar discreción Una vez entrado al mundo otaku ya no hay vuelta atrás Hace un par de años ¡Taku! ¡Kokege no Jutsu! ¡Kokege no Jutsu! Me dijeron uke pero la verdad es que no tengo idea a que se referían Eran unas chicas que me dijeron que yo era el uke de una relación pero ni idea, ni idea a que se refieran Bueno amigos estamos con el señor de la tienda que viene desde el estado de México ¿verdad? Sí Sí, el señor de la tienda que está aquí Gracias a Frank Eddy lo pudimos conocer y su serie de frases ¿Podría decir por favor alguna cualquiera de las frases? Pues sí güey, no mames para este chavo que se ha nombrado Para Merchis, callado que ya estoy hasta la puta madre de ella Que no vino Muchas gracias No sé cuando regrese a las convenciones pero mientras tanto estaré tratando de subir este tipo de recopilaciones Porque ¿Quién no extraña las convenciones? Un año sin ir a ninguna Un año Comenten si quieren más, yo soy Kasumi y hay los vidrios